Con la preparación impartida por el equipo de la entidad, 12 de las personas que se presentaron al examen de competencias clave 2 han conseguido superar la prueba, mejorando de esta forma la empleabilidad y formación de quienes se apuntaron. Esta prueba además acredita que pueden acceder a certificados de profesionalidad. Al principio yo vine por una entrevista de trabajo, vine a hacer un currículo, entonces las chicas me motivaron, me explicaron cómo iba el tema y yo dije, bueno, porque yo ya tengo tanto tiempo que no he estudiado y me dice, no, tú puedes, vamos. Pues gracias a ella y a las clases que nos daban y nos refrescaban, cosas que nosotros vimos en el bachillerato. Y gracias a Dios, bueno, pues nos fue bien, un poco nervioso cuando entramos y toda la cosa, pero gracias a Dios salió todo bien y yo me siento muy, muy agradecida. La Fundación Amigos de Galicia ha querido hacer un reconocimiento a estas personas en un acto conducido por Jesús Busto, su director. Los usuarios recibieron a lo largo de todo el año formación en matemáticas, inglés, gallego y castellano. Me enteré por medio de la Junta que venían competencias clave, que es un paso muy importante para poder acceder a certificaciones profesionales y me acerqué aquí hasta Amigos de Galicia donde me prestaron el apoyo ya para prepararnos y poder presentar el examen. La entidad pretende dar la opción a personas sin recursos a que accedan a la preparación de esta prueba. Los participantes se han mostrado muy contentos con los resultados obtenidos. Y yo me siento muy orgulloso.